No sé qué hacer, se me arruga el corazón Y estoy desesperada Ante esta situación Mi novia es de mañosa, se pasa de cariosa Pero está bien preciosa, casi como una diosa No la puedo dejar Me gusta provocar la mirada de la gente Si alguien se escandaliza, me pongo más ardiente Y no me quedo quieta de escuchar Parece que le excita que la gente nos insulte ¿Cómo dice? Machorra, lesbianas, bailenas, zapatona Chancla, amarota, tortilla, lechujuana La flora marina, chaca, camponesa, bigotona Mi novia es bien mañosa, se pasa de cariosa Pero está bien preciosa, casi como una diosa No la puedo dejar Cumbia, cumbia Ah, ah, ah Ah, así cumbia, andas, sus lunas Primero me asustaba y a veces me gustaba Pero estando en la casa ni siquiera me esperaba La cosa fue creciendo y nada lo paraba Acabamos en la plaza, encueradas y abrazadas El otro día en el puente me arrancó toda la blusa No vio toda la gente y salvo una escaramuza A solas yo le pido que me dé solo un besito Y ella me responde ¿Qué? Dame un besito, ¿no? No, mi amor, ya Ándale No, mi vida, ya me llevaste el otro día a la merced Había mucha gente, ya está Ay, ¿qué te cuesta? Ándale, roja, floja Sí, en la casa, mi amor Ándale En la casa Ándale, capullito, por fin No me digas capullito, mi amor Capullito, 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 capullito Pero está bien preciosa Casi como una diosa En la pueblorita Para hacer el amor Me gustan los camiones Y no me da pudor Pero en los vagones Mi fantasía más grande rebasa lo normal El quince de septiembre Con la ciudad nacional Soy de mañanza Y se pasa de cariosa Pero está realmente preciosa Como la voy a arreglar Ándale, roja ¿Qué te cuesta? Ya, dulcita No te cuesta nada, roja Ándale, vístete de bombera Y apágame este fuego ¿No? Ya me vestiste de enfermera Y me llevaste a liste, mi amor Entonces ponte a tus esposas Y vístete de desperate housewives No te cuesta nada, roja Gracias.